Hola, buenas, aquí Juanfa y estamos aquí en Dragon Ball Z, Budokai Tengaichi 3, misión 100, y esta es la última misión 100, la página 5 de 5, familia imperial, tenemos que derrotar a Freezer, a su padre y a su hermano, bueno, que son DP15, me lo pongo a coger como antes, a Goku, a... Podría haber cogido el torfero antes, a Goku, a Broly y a Hanenba, y con esto acabamos y empezamos. Bueno Bueno Va a empezar ahora ¿Y ahora? Bueno No, no pasa nada Ahora empieza la pesadilla de Freezer Super Saiyan A ver, creo que no lo entendió Freezer Con su pesadilla Es que si quiero puedo poder usar su pesadilla en dos Claro que sí que estás perdido Ah, y si te parecía poco se pasayan dos, a lo mejor se pasayan tres Te bajas un poco Uff Muy bien Ala El rey Ahí Y perfecto, con puño dragón ahora Uff Este sí que debe Este sí que le va a destrozar Bueno A lo mejor tengo que Muy bien, perfecto Uno menos Tampoco 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 Ese sí que Tampoco 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 Oh dios, soy yo, soy yo ah 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 bueno a lo mejor no necesito ni el ataque final con estos wapes no, el ataque final es necesario y muerto y todos me los cargé con Goku al final pues al final el más duro de esperar fue Freezer y todo, madre mía y con esto vamos a acabar las misión 100 increíble bien, récord Z bueno, es que ha sido increíble la batalla ha sido bestial bueno, pues hemos acabado con las misiones 100 espero que os haya gustado y bueno, nada volveré con campaña, torneos, etc. de Dragon Ball Z modo que tengáis 3 así que nada, hasta otra gracias por ver el video gracias por ver el video